Bueno, pues a mediados de noviembre en la sierra o en la montaña Noruega ya nieva, ya ha llegado el invierno y este fin de semana os voy a regalar unas cuantas imágenes de conducción por nieve en carreteras con unos paisajes muy bonitos que me he traído de recuerdo de Hemsedal. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La autonomía de 406 kilómetros contrasta con la que me dice el coche que tengo en la batería que son 273 en la foto lo hice en el mismo momento eso es debido a las bajas velocidades que te dan un consumo muy bajo de energía esta es la gráfica de proyección de consumo lo gris es lo que calcula estándar el coche y lo verde la real que yo hice si os fijáis este es el total de trayecto el B 267 kilómetros y un consumo de 16 kilovatios por cada 100 kilómetros veis que llegué a casa con una batería que me daba todavía para 95 kilómetros aquí abajo a la izquierda y por lo tanto ni me tuve que parar en supercharges ni nada con las velocidades bajas 16 kilovatios cada 100 kilómetros es un consumo ridículo para un coche como el model es